Música Muy buenas tardes, estamos aquí en el Cerro Cabezón, en el municipio de Guasave. Les mostraremos sus tradiciones y sus actividades. El Cerro Cabezón se ubica en Guasave, Sinaloa. Se localizan estas coordenadas. 253.354 latitud norte. Merigana de Brentwood, 7.085.124 latitud oeste. 10 metros sobre el nivel del mar. La población total del Cerro Cabezón es de 2.889 personas, de las cuales 1.510 son masculinas y 1.379 femeninas. Los ciudadanos se dividen en 1.176 menores de edad y 1.713 adultos, de los cuales 177 tienen más de 60 años. 46 personas en el Cerro Cabezón viven en hogares indígenas. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 3.4 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es de 4.53, 4.9 en los hombres y 4.3 en las mujeres. Y el grado de escolaridad es de 7.46, 7.45 en los hombres y 7.47 en mujeres. La principal actividad económica en el Cerro Cabezón es la pesca. Tradicionalmente ha significado una importante aportación a la economía de Guasán. En el municipio se localizan 7 comunidades dedicadas a la explotación pesquera, principalmente en el Cerro Cabezón. Estructura social, derecho a la atención médica por el Seguro Social. Este es el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, del Cerro Cabezón, del cual el 70% de la población cuenta con estos servicios de salud. Paisaje. De todo el paisaje serrano de la bahía, el elemento que a todos les resulta más atractivo es un islote llamado Cerrito Blanco, así como también las playas de la bahía de Navachiste, como San Ignacio y El Jito. El clima del Cerro Cabezón es cálido y seco. Hay un comité que se organiza para realizar las festividades al aniversario del campo, llevando a cabo un paseo de reinas y un baile por la noche, así como también el Día de la Marina. Se realiza lo mismo. Otra de las actividades importantes es en Semana Santa, el cual el campo se ve visitado por poetas regionales e internacionales, que buscan llenarse de inspiración con la tranquilidad de sus aguas, así como la serenidad de sus paisajes. Solución de problemas. Dialogando mediante leyes o juicios, hablando tranquilamente y no peleando. Organización de los recursos. Todo se organiza por medio de diferentes comités que se encargan de diferentes recursos, como el Comité de Próspera, el Comité de Obras y el Gobierno Estatal. Y con el señor José María Leiva, lo venimos a entrevistar, un señor muy conocido aquí en el Cerro Cabezón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchachos. A sus órdenes. Yo soy todo oídos. Ustedes pregunten. ¿Cuándo se fundó el Cerro Cabezón? El Cerro Cabezón, específicamente un día exacto, una hora exacta, no la tiene. Porque el Cerro Cabezón se empezó a fundar en junio de 1959 y terminó de construir las casas el 60, en octubre del 60, en 1960. ¿Quiénes fueron sus fundadores? En principio, la primera familia que hubo, que les tocó suerte a ustedes, la primera familia que hubo aquí, pues yo me quedé sin padre. Mi madre asistía a los carpinteros que hicieron las casas, porque las primeras casas de aquí fueron de madera. Entonces, mi madre, yo vivía en San Ignacio y nos vinimos de allá de San Ignacio, y mi mamá asistía a los carpinteros. Por eso fue la primera población que hubo aquí. Mi madre y otra señora de la refuerza. Ah, ok. ¿Por qué motivo se fundó? Bueno, la idea de hacer el campo aquí fue que en aquellos años estaban los campos adentro, Santo Tomás, La Esperanza, El Biscopo, campos que eran pescadores como nómadas. Entonces, el producto que se recogía, lo descarrizaban y lo llevaban a San Ignacio, de San Ignacio al mollecito, del mollecito de la nueva pescadera de Topolobanco. Entonces, eso resultaba mucha, mucha, mucha resaga. Entonces, para no perder tanto, pudieron acercar los campos a un lugar donde hubiera menos resaga. Unos campos se fueron a Huituzzi, otros se vinieron aquí al cerro. Estaba lleno toda la sierra, el jito, todo el frente, que a lo mejor a ustedes les ha tocado ir ya como de vacaciones. Eran campos pesqueros. Entonces, sacar los campos, unos se vinieron aquí y otros allá para que hubieran menos resaga. Fue la idea de sacar los campos de allá adentro. ¿Y en qué aspectos ha cambiado? Pues, ha cambiado bastante. Ojalá que hubiera sido para bien. En aquel tiempo era más hermanable la gente, los campos pesqueros, como los pescadores, se veían como hermanos en el agua. Y como salieron los campos, llegó gente que, como está en la orilla, buena y mala. Entonces, empezó, como todos los pueblos, lo que existe ahorita, la corrupción que genera violencia, que genera impunidad, y todo eso existe en los campos. Pero, sin embargo, aquí ha habido mucha gente estudiosa. Este pueblo, en los cuarenta y tantos años que tiene, en los cincuenta, tiene arriba de doscientos treinta profesionistas. Incluso, entre esos profesionistas, está el tío de ustedes, Roberto. Doctor, es tu papá, que es Roberto. Es que es el doctor, es el papá de él. Mi compadre Pedro, que es mi compadre. Más de doscientos profesionistas hay de este pueblo. No en todos los campos pesqueros existen. Entonces, quiere decir que has tenido buena y mala. ¿Y por qué se le puede llamar Cerro Cabezón? Pues es un hombre que, así le decían los antiguos, los indígenas, los primeros moradores de aquí, que fue en los años treinta y tantos. Entonces, como tiene una bola arriba, Cerro Cabezón y Cerro Cabezón, y le quedó Cerro Cabezón. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. A sus órdenes, muchachos. Gracias. Desde en Abolatobe, como dicen, que nacen en el roble. Me dicen que soy guerrero, porque le chiflo y se para. Y les abierto el sombrero, ya verán como repara a chequear.